Pienso que ya va pasando lo que a mí me parecía por estarlo deseando que nunca se pasaría. La locura tiene un día el aire se va llevando aquello que parecía que siempre, siempre estaría en mi locura reinando sin saber por qué ni cuánto siento yo tu boca fría la vio que se me ofrecía como una escua derretida que me fuera achicharrando. Ay, pelo de mi agonía con el que, con el que me estuvió aguantó, un beso que se me metía igual que, igual que un hierro quemando y sin morir me moría. Ay, ay, ay. Y sin morir me moría. Pienso que ya va pasando lo que a mí me parecía por estarlo deseando que nunca se pasaría que nunca se pasaría sin saber por qué ni cuánto siento yo tu boca fría siento yo tu boca fría la vio que se me ofrecía como una escua derretida que me fuera achicharrando. Ay, pelo de mi agonía con el que, con el que me estuvió aguantó un beso que se me metía igual que, igual que un hierro quemando y sin morir me moría. Ay, ay. Y sin morir me moría. Por mi sangre navegando va una espada ciega y fría tú eres quien la está clavando yo quien se la merecía yo quien se la merecía ay, 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 ay. Queridos amigos, muy buenas noches a todos. Estoy encantada de estar en este programa de luces en la noche y espero que mi actuación sea del agrado de todos vosotros. Yo por mi parte voy a poner todo mi empeño toda mi ilusión porque así sea. Gracias de antemano por esos aplausos que yo sé que en silencio me vais a otorgar. Gracias. El día que me saque los ojos he de seguirte viendo el día que me escuche en el aire he de seguirte oyendo el día que ella no sea ese día seguirá reinando sobre mi idea que no te olvidas jamás que no te olvidas jamás yo nunca creía en hechizo ni eche cuenta en un bebedizo ni en aire que pinta espada yo siempre encogí los sombros y nunca morí de asombro a puerta de casi nada con una piedra señalo el día que el que te vi, que te vi dio castiga sin piedra y palo pero el castigo no es malo que lo malo, lo malo, lo malo, lo malo sería no lo quiera el señor alba mía que yo viviera sin ti que yo viviera sin ti no importa que contigo recorra mi calle de amar a cura que tiene el sufrimiento sabores mejor que la dulzura por un minuto de gaza dueño mío que me dé bendigo yo el calamoso aunque me pudra después aunque me pudra después yo nunca creía en hechizo ni eche cuenta en un bebedizo ni en naipe que pinta espada yo siempre encogí los sombros y nunca morí de asombro a puerta de casi nada con una piedra señalo el día que el que te vi, que te vi dio castiga sin piedra ni palo pero el castigo no es malo que lo malo, lo malo, lo malo, lo malo sería no lo quiera el señor alba mía que yo viviera sin ti que yo viviera sin ti sabiendo que te vas no te detengo sabiendo como sé sabiendo como sé que eres mi vida te tengo pero sé que no te tengo que nunca he de ganar esta partida quererse no tener la soga al cuello ni estar como tú estás ajeno y mudo amor se puede atar con un cabello y no precisa más le sobra el... en cambio es para ti como un suplicio como un camino gris que te equivoca que tú mereces más y tú quién eres, tú quién eres un día cobraré de nuevo el juicio y entonces ya verás como mi boca te dice sin temor vete si quieres vete si quieres déjame en paz qué... qué... quererse no tener la soga al cuello ni estar como tú estás ajeno y mudo Amor se puede atar con un cabello y no precisa más. Le sobra el... En cambio es para ti... Como un suplicio, como un camino gris que te equivoca, que tú mereces más. Y tú, ¿quién eres? ¿Tú, quién eres? Un día cobraré de nuevo el juicio y entonces ya verás como mi boca te dice sin temor. Vete si quieres, vete si quieres, déjame en paz. Tu mano ata y desata la madeja que hiciste en mi pasión con tus enredos. Y está mi corazón con risa y queja, igual que un pajarillo entre tus dedos. Arriba me sonríe el cielo entero, marcando mi camino a la breta. Y no puedo escapar porque me muero cautiva del corte. Con quema aprieta. Tu mano sigue siempre carcelera, carcelera. Del pájaro de amor de mi locura, mi locura. Ni un vuelo hacia tu rosa me confede. Qué cruel eres. Y fuera está la viva primavera. Primavera, primavera. Y fuera está la estrella en calentura, calentura. Y yo sigo arañando la parede. 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 Tu mano sigue siempre carcelera, carcelera. Del pájaro de amor de mi locura, mi locura. Ni un vuelo hacia tu rosa me confede. Qué cruel eres. Y fuera está la viva primavera. Y fuera está la viva primavera. Y fuera está la estrella en calentura, calentura. Y yo sigo arañando la parede. Qué cruel eres. Y yo sigo arañando la parede. Paredes. Y yo sigo arañando la parede. Y yo sigo arañando la parede. No jullie tienden. Sí, amine! Sí a mi suegra la viera como la uva. Como la uva Por caída del techo La se sauga La se sauga Bumpe, bumpe, bumpe Vaina bumpe Si a mi suegra la viera Bumpe, bumpe, bumpe Ten, ten, tengo mi corazón Tan, tan, tan Que chito mi maña Que, que le digo Llora y llora Que, que le digo Cante y tanto Bumpe, bumpe, bumpe Vaina bumpe Tengo mi corazón Bumpe, bumpe, bumpe Una pulga Estar atando Rompí un ladrillo Rompí un ladrillo Y si no la detienen Matar a un chiquillo Matar a un chiquillo Bumpe, bumpe, bumpe Vaina bumpe Una pulga Estar atando Bumpe, bumpe, bumpe Tengo mi corazón Tan, tan, tan Que chito mi maña Que, que le digo Llora y llora Que, que le digo Canta y canta Bumpe, bumpe, bumpe Bumpe, bumpe, bumpe Tengo mi corazón Bumpe, bumpe, bumpe Si supiera que Pepe No tiene un lío Me juntara con Pepe Me juntara con Pepe Ay, Pepe conmigo Conmigo, conmigo Pepe conmigo Bumpe, bumpe, bumpe Bumpe, bumpe Bumpe, bumpe Vaina bumpe Si supiera que Pepe Bumpe, bumpe, bumpe Tengo mi corazón Tan, tan, tan Que chito mi maña Que, que le digo Llora y llora Que, que le digo Canta y canta Bumpe, bumpe, bumpe Vaina bumpe Tengo mi corazón Bumpe, bumpe Bumpe Emigrar es ir a la aventura Por un mar de negro padecer Emigrar es una calentura De llegar soñando con volver Emigrar es ir hacia otros cielos Trabajar con ansias de ambición Emigrar amargo desconsuelo Por dejar en tierra el corazón España, tener que dejarte ¡Ay, qué pena, pena! ¡Qué pena me da! España, mi voz al cantarte A cada momento te recordará España, me voy muy lejos Por eso mundo, mundo de Dios España Y aquí te dejo, mis pobres viejos Cuídalos vos Y aquí te dejo, mis pobres viejos Cuídalos vos Me llevo, llevo por esos mares Con orgullo tu alegría Y las flores de mis cantares Que son los tuyos España, mía Aquí se quedan mis tiestos De claveles, reventones Aquí se quedan los restos De mis pobres ilusiones También te dejo, militares Prisionero en el barricón Y en un limón, limonero El te quiero, quiero De mi corazón Y en un limón, limonero El te quiero, quiero De mi corazón Emigrar Es ir a la aventura Por un mar De negro padecer Emigrar Es una calentura De llegar Soñando con volver Emigrar Es ir hacia otros cielos Trabajar Con ansias De ambición Emigrar Amargo Es consuelo Voltejar En tierra El corazón El corazón Es ir hacia otros cielos Y en un limón, 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 limón Y en un limón, limón, limón Y en un limón, limón, limón «Un limón, 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 limón» En el limón, limón El corazón En el limón, limón De esas serias Gracias por ver el video.